Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. El día de hoy me corresponde el tema, el metabolismo del ácido fólico. Espero que al final de esta clase todos podamos entender y comprender de una manera sencilla este tema. Antes de comenzar les voy a contar algo. La semana anterior me gané este Harrison en una feria de libros. Y hoy antes de grabar este video decidí buscar qué información contenía acerca del metabolismo del ácido fólico. Y para mi sorpresa encontré apenas una carilla. Y ahí es cuando recordé lo que les había dicho en otras clases. El objetivo de estos videos no es reemplazar la lectura de un libro de medicina interna, de un libro de fisiología, un paper o un artículo científico. El objetivo de estos videos es guiarles en la comprensión y en el entendimiento de muchos temas de medicina que para muchas personas puede resultar complejo. No es una campaña de desprestigio al Harrison, sino que varias veces o muchas veces estos libros no presentan una información completa o no son fáciles de entender y dificultan el entendimiento de estos tópicos de medicina. Y espero yo con mis videos aportar mi granito de arena para que puedan entender todos estos temas. Metabolismo del ácido fólico, metabolismo de la bilirrubina, metabolismo del hierro, fisiopatología, síndrome de motoneurona superior, etc. Dicho esto, comencemos. Primero hablaré un poco de historia del ácido fólico. Después sobre las fuentes del ácido fólico, es decir, en qué alimento se encuentra. Luego hablaré sobre la absorción, después sobre el transporte, luego sobre el almacenamiento y al final sobre los folatos reducidos. Comencemos. ¿Qué les puedo decir acerca de la historia? En 1931, la doctora Lucy Wills, una hematóloga estadounidense, viajó a la India y se dedicó al estudio de mujeres embarazadas que tenían anemia megaloblástica y les administró extracto de levadura de la cerveza y estas mujeres se recuperaron. Sus colegas denominaron a esa sustancia el factor Wills, no al extracto de la levadura, sino a la molécula que se encontraba dentro del extracto de la levadura de cerveza. Entonces, posteriormente, en 1941, se extrajo del espinaca y en 1946 se sintetizó en el laboratorio. ¿Por qué se llama ácido fólico folato? Folato proviene de la palabra latina folium, que significa hoja. Después de revisar este pequeño extracto de la historia del ácido fólico, pasemos a las fuentes, donde encontramos a esta vitamina, dicho sea de paso. Es una vitamina. Encontramos, por ejemplo, en verduras, en legumbres, en ciertas frutas como, por ejemplo, la guayaba, así como en algunas vísceras, como el hígado y en carnes. Pero, en estas fuentes no encontramos al ácido fólico en forma de monoglutamato, sino en forma de poliglutamato. Y dentro de las verduras, o mejor dicho, de los vegetales, los encontramos en forma de heptaglutamato. Y dentro de las carnes, en forma de pentaglutamato. Si ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere con eso? Para comprender mejor, realicé en este cartel la estructura química del ácido fólico. Tiene tres componentes. La teridina, el ácido paraamino benzoico y el ácido glutámico. Suele ser pregunta de examen, ¿cuáles son los tres componentes del ácido fólico? Pues ya saben, teridina, ácido paraamino benzoico y el ácido glutámico. La teridina está unida al ácido paraamino benzoico a través de un puente metileno. Y el ácido paraamino benzoico está unido al ácido glutámico a través de un enlace amida o enlace peptídico. Cuando digo poliglutamato, me estoy refiriendo a la estructura del ácido fólico unido a varios residuos de ácido glutámico. Imagínense este ácido glutámico unido a su vez a varios ácidos glutámicos. Entonces, cuando está unido a varios ácidos glutámicos, hablamos de un poliglutamato. Si está unido a siete residuos de ácido glutámico de esta estructura, hablamos de un heptaglutamato. Y es en donde lo encontramos, pues bien, en las verduras. Y si esta estructura está unida a cinco residuos de ácido glutámico, hablamos de un pentaglutamato. ¿Y dónde lo encontramos? En las carnes. Voy a retirar este cartel para explicarles qué realicé en este pizarrón. Identifiquemos las estructuras. Aquí tenemos a un enterocito, al estómago, al duodeno, a una porción de la microvellosidad. Ya les voy a explicar por qué dibujé esto. Y acá tenemos a otro enterocito. Después de identificar las fuentes, les voy a hablar sobre la absorción. Imaginemos esa estructura química que estaba en el pizarrón en la forma de una barra. Imaginemos que esta porción de aquí es la teridina, la de acá es el ácido paraminovenzoico. Y esta estructura que está acá abajo con las líneas entrecruzadas corresponde al ácido glutámico. Si les digo un heptaglutamato, me falta aumentar seis cuadritos de líneas entrecruzadas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí tendríamos a un heptaglutamato. Y esta es la forma que se encontraba. ¿En dónde? En los vegetales. Exacto. Y acá dibujemos un pentaglutamato. Imaginemos, como les había dicho, que esta es la teridina. La de acá es el ácido paraminovenzoico y la de acá el ácido glutámico. Y como es un pentaglutamato, me faltan cuatro cuadraditos más. ¿Por qué les dibujo esto? Porque estas son las moléculas que van a entrar al tubo digestivo. Y luego se van a degradar y posteriormente se van a absorber. Pero, ¿en dónde se va a absorber? En el ojo. También suele ser pregunta de examen. Esta sí suele ser pregunta de examen. Preguntan con mucha frecuencia. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Duodeno y yeyuno proximal. ¿Sí? Sigamos. Les había dicho que estos poliglutamatos, producto de la ingestión de una comida básica, balanceada, imaginemos unos vegetales con una carne, arrocito, unas papitas. Imaginemos que ya llega. Por el bolo, luego el quimoácido llega al intestino. Están listos. Están en el lumen intestinal. Pero hay un pequeño problema. Que estos poliglutamatos no se pueden absorber. Son moléculas muy grandes. Y es más, son hidrosolubles. Y ahí acude en su auxilio una enzima. Que aquí la dibujé con forma del Padma. Si saben cuál es el Padma, ¿verdad? Esta enzima es la que acude en su auxilio. Y adivinen cómo se llama. Teroil gamma glutamil carboxipeptidasa. Ojo, también suele ser pregunta de examen. ¿Cómo se llama la enzima que se encuentra en la membrana del enterocito? Y degrada a los poliglutamatos en monoglutamatos. Se llama teroil gamma glutamil carboxipeptidasa. Ya saben. Una vez que el monoglutamato se ha formado o se ha desintegrado. Recuerden que esta estructura era. Este rectángulo con la línea entrecruzada era el monoglutamato. Aquí el ácido. La teridina y el ácido paraminovenzoico. Y la de abajo sería el ácido glutámico. Y como ha actuado la enzima, separándole el resto de ácidos glutámicos. Estos se separan. Estos son ácidos glutámicos. Y el monoglutamato solo contiene un ácido glutámico. Este está listo para absorberse. Pero para absorberse requiere la presencia de receptores. Como en la mayoría de videos les he mencionado. En nuestro organismo todo funciona a través de los receptores. Sin los receptores no funcionaría absolutamente nada. Es como las chapas de nuestra casa y las llaves. Sin puertas y sin llave. Pues los amigos del ajeno harían su fiesta. Así mismo es aquí. Este monoglutamato sin su receptor no va a poder entrar al enterocito. Hagamos un paréntesis. Les había... Ya les mencioné los receptores. Pero esto, la historia no termina ahí. Hay tipos de receptores. No iba a topar este tema, pero me va a obligar. Porque quiero y necesito que ustedes comprendan cómo entra el monoglutamato al enterocito. Actualmente se conocen tres tipos de receptores. Aquí dibujé con marcadores de diferente color para identificarlos. Tal es así que existe el receptor de folato con sus subtipos. Alfa, beta y gamma. Bueno, el alfa se encuentra en los tejidos de origen epitelial. Ejemplo, en la membrana del enterocito. No atraviesa la membrana, sino que está unido a través de una estructura conocida como el fosfatidilinositol. Está anclado a la membrana. No le penetra, sino que está anclado a la membrana celular del enterocito. No le penetra. El receptor de folato beta se encuentra, por ejemplo, en la placenta y en las células hematopoyéticas. O tomarán en cuenta que después lo voy a mencionar para un ejemplo. Y el gamma se encuentra, por ejemplo, en el timo, en el vaso, en la médula ósea también. El otro receptor, ya hablamos del primer tipo, ahora hablemos del segundo. Este es el transportador de folato protón. También se encuentra en la membrana del enterocito. Pero este sí le penetra. Este sí tiene dominios transmembrano, así como las proteínas G. ¿Se han visto? Esos son como en forma de serpentina. Esos son los dominios. Y también tenemos al receptor de folato reducido. Este receptor o transportador de folato reducido también se encuentra en el enterocito. Y permite la salida del folato a través del enterocito. Pero ya les voy a explicar. Como su nombre indica, transportador de folato reducido. Tiene mucha afinidad por los folatos reducidos. Ya les voy a explicar cómo se produce esa reacción. No se preocupen. Pero es importante hasta aquí comprender los tres tipos de receptores identificados. Identificados actualmente. Esto no explican los libros. Esto no menciona. Pero no importa. Yo espero aportar con mi granito de arena para que ustedes puedan entender y comprender de mejor manera. Listo. Una vez cerremos ese paréntesis y continuemos. Nos habíamos quedado aquí. Ya sabemos cuál es el receptor. Este de aquí es el receptor de folatos. Listo. Se ha unido. Al monoglutamato está unido a su receptor. Y luego, ¿qué sucede? Este receptor se invagina junto con la membrana. O sea, es una endocitosis mediada por receptor. Se invagina. Por eso dibujé. Ahora viene la explicación del por qué dibujé. Después de que se ha juntado el monoglutamato con su receptor, se invagina. Y se produce una endocitosis mediada por receptor. Entonces, se produce la endocitosis y se forma esa vesícula endocítica. ¿Sí? Y sí se dan cuenta que aquí podemos identificar al monoglutamato y al receptor. Y aquí al receptor de folatos o transportador de folato acoplado a protón. Y aquí, en esta vesícula endocítica, se va a producir un fenómeno. Va a disminuir el pH. ¿Sí? Al disminuir el pH, aumenta la cantidad de protones, es decir, de átomos de hidrógeno dentro de la vesícula endocítica. Y va a permitir la liberación de los monoglutamatos. Aquí ya podemos ver que este glutamato ya se ha liberado. Es como un ejemplo. Hay muchas moléculas en esa vesícula endocítica. Y una vez que están libres, van a salir a través del transportador de folato o protón hacia el citoplasma. ¿Sí? Y una vez que salen hacia el citoplasma, regresemos acá, están listos para salir, están listos para, no para salir, sino para continuar su modificación dentro del enterocito. Espero que, si no comprendieron muy bien, denle play al video y regrese. O sea, paren el video y regrese. Recapitulo mejor. Ahora, se forma la vesícula endocítica, aumenta el pH y se desacopla el receptor de folato, del monoglutamato, y sale a través del transportador de folato o protón hacia el citoplasma. Regresemos. Y una vez que sale, están listos, este ácido fólico, para continuar su modificación en el interior del enterocito. Por acción de una enzima conocida como la folato reductasa, este ácido fólico, se convierte en dihidrofolato. En el interior del enterocito, para eso se requiere de un equivalente de reducción, que es el NAD, que entra reducido y sale oxidado. La enzima folato reductasa, lo utiliza. Y una vez que se ha formado el dihidrofolato, nuevamente, a través de otra enzima, la dihidrofolato reductasa convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Aquí hagamos nuevamente otro paréntesis. En muchas investigaciones se señala que esta misma dihidrofolato reductasa actúa tanto en la conversión del ácido fólico en dihidrofolato, como el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Yo aquí puse dos enzimas, la folato reductasa, que convierte al ácido fólico en dihidrofolato, y la dihidrofolato reductasa en tetrahidrofolato. Pero, ojo, en muchas investigaciones se señala que no es la folato reductasa únicamente, sino que es más bien la misma enzima la que produce estas dos modificaciones, la que interviene en estas dos reacciones. Pero quedémonos con la folato reductasa. Una vez que ese tetrahidrofolato ha sido formado por una reacción en la que interviene la serina como donador de grupos metilo, se convierte el tetrahidrofolato en 5-metil-tetrahidrofolato. 5-metil-tetrahidrofolato. Y está listo para salir del enterocito a través del otro receptor. Como ustedes ya saben, es el transportador de folato reducido. ¿Por qué se llama transportador de folato reducido? Porque tiene mucha afinidad por los folatos reducidos. Y ejemplo de ello es el 5-metil-tetrahidrofolato. Una vez que sale de la célula a través de este receptor, se dirige hacia el sistema circulatorio, hacia el plasma. Explicado esto, voy a borrar para continuar con la clase. Una vez que llega a la sangre, no es como la vitamina B12 o como la bilirubina que tienen transportadores específicos. Este 5-metil-tetrahidrofolato, esta molécula, bien, se puede viajar bien en forma libre o viaja acoplada a la albúmina. Incluso, acompañada por proteínas llamadas proteínas ligadoras de folato, acoplada a la membrana. Ojo, tiene tres opciones, ya les mencioné. Bien, viaja en forma libre, viaja acoplada a la albúmina o unida a estas proteínas transportadoras de folato acopladas a membrana. El 5-metil-tetrahidrofolato es el que abunda en el plasma. Esa es la forma en la que sale del enterocito. No se olviden, amigos. Y tiene estas tres opciones. Y hacia dónde se dirige, como el resto de moléculas estudiadas, se van a dirigir hacia el hígado. ¿Verdad? Hacia el hígado. Y en el hígado, normalmente, se almacena el ácido fólico. Pero, aproximadamente, nosotros, ¿cuánto tenemos de reserva? Utilicemos datos. La reserva es de aproximadamente de un 10 a un 30, no por ciento, sino miligramos. 10 a 30 miligramos es lo que nosotros tenemos como reserva. ¿Y cuánto dura, aproximadamente, esa reserva? 100 días. Que transformado en... Ah, transformado en meses, ¿cuánto corresponde a estos 100 días? Unos tres meses y medio. O a cuatro meses. Esto también suele ser pregunta de examen. ¿Las reservas de ácido fólico, cuánto duran? Cuatro meses. De tres a cuatro meses. Quedémonos en cuatro meses. ¿Y las reservas de miligramos, a cuánto corresponden? De 10 a 30 miligramos. ¿Y cuáles son los requerimientos diarios de ácido fólico? Los requerimientos diarios de ácido fólico son de 100 a 200 microgramos al día. En las mujeres embarazadas, ¿cuánto creen, amigos? 400 a 600 microgramos al día. Las guías de práctica clínica en el país en el que yo vivo, señalan que las mujeres necesitan 600 microgramos al día de ácido fólico. Listo. Una vez que ese ácido fólico es ácido ya almacenado, ahora les voy a explicar con un ejemplo dónde es utilizado este ácido fólico. Imaginemos que este es un pronormoblasto que se encuentra en la médula ósea. Imaginemos que este es el fémur. Y aquí tenemos a un pronormoblasto. Listo para recoger el 5-metil tetrahidrofolato. ¿Y cómo lo capta? A través de receptores. ¿Se acuerdan que les había mencionado los receptores de folato subtipo beta? Ese es el receptor que lo va a captar. Receptores de folato tipo beta. Los que estaban en la placenta, en células hematopoyéticas. Este lo va a captar. Y una vez que lo capta, lo va nuevamente a interiorizar. Este receptor se va a interiorizar por endocitosis. Y nuevamente se va a formar ¿qué? Esa vesícula endocítica. Y una vez que sale de esa vesícula endocítica, ese 5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? No puede ser utilizado por estas células, sino que tiene que ser convertido en su forma activa. Y adivinen cuál es la forma activa del ácido fólico. Ojo, también suele ser pregunta de examen. Es el tetrahidrofolato. Para explicar esto de mejor manera, hagamos un esquema más grande, un dibujo más grande del pronormoblasto. Ya, ahí está. Ese normoblasto está bien. Ha llegado al pronormoblasto. El pronormoblasto, que es una célula dentro de la línea eritrocítica, para formar los eritrocitos, ¿verdad? Ha llegado ese 5-metil tetrahidrofolato. Y aquí necesita la ayuda, ojo, es muy importante esto. Aquí necesita la actividad de una enzima. ¿Saben cómo se llama esa enzima? La metionina, la metionina, metionina sin taza. Que, a su vez, necesita como cofactor a la vitamina B12. Como cofactor, o como coenzima. Y esta va a permitir la formación de la forma activa del ácido fólico, el tetrahidrofolato. Y va a permitir la conversión de homocisteína en metionina. Entonces, repasemos nuevamente. La metionina sin taza utiliza como sustrato al 5-metil tetrahidrofolato y a la homocisteína. Y como coenzima, la vitamina B12 para conformar, o para formar la forma activa del ácido fólico. Y transformar la homocisteína en metionina. Si se dan cuenta que en este paso, en una célula que requiere ácido fólico, no solo interviene el ácido fólico, sino que interviene la vitamina B12. ¿Y qué tal si hay una deficiencia de vitamina B12? Entonces, el 5-metil tetrahidrofolato no se puede convertir en su forma activa. Y tampoco la homocisteína en metionina. Y ustedes ya se darán cuenta cuáles son las implicaciones clínicas que conlleva eso. Si no se puede convertir el 5-metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato en la forma activa, ¿cómo se expresaría en la sangre? ¿Qué se presentaría? Células megaloblásticas. Porque hay que recordar que este tetrahidrofolato interviene en la síntesis de pirimidinas, purinas. Interviene donando grupos mono, unidades de carbono para formar las unidades de ADN. Entonces, si no hay, ni el sustrato ni la coenzima no se forma. Y entonces se presenta anemia megaloblástica. O, por ejemplo, si no se forma, igual, metionina. Y solo aparecen estos sustratos, que no pueden ser transformados por esta enzima. Hay un aumento en la producción de homocisteína. ¿Y eso cómo se expresa en sangre? En una homocisteinemia. ¿Y eso en qué relevancia tiene? La homocisteinemia es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, así como para la trombosis venosa. Incluso se señala enfermedad cerebrovascular, pero estas dos son las más importantes. Es un factor de riesgo que haya un aumento de homocisteína en sangre, porque puede ser, como les dije, puede tener mucha relevancia en la enfermedad cerebrovascular y en la trombosis venosa. Es un factor de riesgo. ¿Por qué puede aumentar? Justamente porque no hay coenzima, hay déficit nutricional de vitamina B12, o porque hay una deficiencia en la ingesta de ácido fólico. ¿Y cómo ya pueden ver la importancia de esta reacción en las células? Importante el tetrahidrofolato en la síntesis del DNA, así como de la metionina, para muchas proteínas, porque es un aminoácido. A esto es lo que denominamos la trampa del folato. Entonces, no hay folato, pero sí puede existir coenzima la B12, pero en la metionina sin tasa no funciona, porque no hay mucho sustrato de 5-metiltetrahidrofolato, y no puede convertir la homocisteína en metionina. O puede existir suficiente 5-metiltetrahidrofolato, pero hay deficiencia de vitamina B12, y nos lleva nuevamente a la falta de producción de 5-metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato, y en homocisteína en metionina. Entonces, esto es muy importante para la producción de moléculas activas que intervienen en la síntesis, en este caso del DNA, y de este de proteínas, neurotransmisores, etc. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí está la explicación para la aparición de la clínica en ciertas enfermedades. Por ejemplo, en la anemia megaloblástica, ¿qué es lo que sucede? Al no haber suficiente tetrahidrofolato, que es la forma activa del 5-metiltetrahidrofolato, imaginemos que este es el ciclo celular. ¿Recuerdan el ciclo celular, amigos? Las células, aquí sería la fase G1, aquí sería la fase S, aquí sería la G2, aquí sería la M, de mitosis. Las células, al no tener suficiente sustrato material para sintetizar DNA, en la anemia megaloblástica, no pueden pasar de la fase G2, no pueden pasar a la fase M. Y las células se quedan en la fase G2, en la fase de crecimiento, y no se dividen. Y eso explica la visualización en el microscopio de células macrocíticas. Digamos que estas son eritrocitos normales, pero estas son células macrocíticas, es decir, que su volumen corpuscular medio, sabemos que los rangos normales es de 90 más menos 7, fentolitros. Estas tienen un volumen corpuscular medio mayor de 100, mayor de 97 fentolitros, porque no pueden pasar de la fase G2 de crecimiento a la M, no se pueden dividir. ¿Por qué? Por algún problema, por ese problema, por la falta de sustrato, de 5-metiltetrahidrofolato, o de la coenzima vitamina B12, para que actúe la metionina y transforme tetrahidrofolato en, cada que se transforme en 5-metiltetrahidrofolato en la forma activa tetrahidrofolato y actúe como sustrato en la formación de del DNA. ¿Sí? Está explicado hasta ahí, ¿verdad? Espero que hayan entendido, amigos. Y al final de la clase les había dicho que voy a explicar o mencionar los folatos reducidos. Los folatos reducidos pueden ser, por ejemplo, el 5-metiltetrahidrofolato. Puede ser el 5-formiltetrahidrofolato. El 10-formiltetrahidrofolato. El 5-10-metilén tetrahidrofolato. El 5-10-metinil tetrahidrofolato. Todos estos son los folatos reducidos. ¿Y cuál es su importancia? Que después del tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico, se pueden transformar en cualquiera de estos tipos de moléculas que van a actuar en la... en el... en la... ¿Cómo les podría decir? En la donación de unidades monocarbonadas. para la síntesis de DNA, que es muy importante en las células. Ejemplo, las células sanguíneas. Este... este 5-formiltetrahidrofolato tiene una importancia clínica. Es conocido también como el ácido fonílico. ¿Por qué tiene una importancia clínica? Porque actúa compitiendo con el metrotrexato, que es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Compite con el metrotrexato por el sitio de... el sitio activo de la enzima. En casos de una... un exceso en la ingesta de este fármaco metrotrexato que es utilizado para el cáncer, se puede utilizar el ácido fonílico como antídoto. ¿Sí? Tienen mucha importancia estos folatos reducidos. Pues bien, amigos, eso es todo el día de hoy. Espero que hayan entendido y comprendido esta clase. Muchas gracias. 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 Gracias.